Buenos días nuevamente, si amanece más temprano en nuestro país y lo podemos apreciar a través de estas imágenes, un cielo parcialmente nublado, pero esos rayos del sol ya empiezan a salir, ya empiezan a motivarnos incluso a nosotros también a brillar con nuestra luz propia. Esos colores que nos encantan ver en nuestros cielos ya están presentándose, así que tenemos todo a nuestro favor para que sea una muy linda semana y para que sea una muy buena jornada. Nosotros por acá muy contentos sabiendo que la estamos comenzando con ustedes. Así es, todas las mañanas estamos aquí para abrirle los ojos, para darle a conocer la información que usted necesita antes de salir de casita, antes de comenzar este lunes, sintonice Viva la Mañana, por favor, porque tenemos mucho que compartir con todos ustedes como estos panoramas que le estamos presentando de nuestras calles y más adelante usted sabe que continuamos el recorrido a través de toda nuestra ciudad. Bienvenidos. Y es que la invitación está hecha para que durante estas cuatro horas nos acompañe. Sí, estamos juntos hasta las 10 de la mañana, así que acá se va a estar enterando de todo lo que sucede en Guatemala, en el mundo, cómo los guatemaltecos vivimos nuestra Semana Santa y, por supuesto, también tendremos mucho entretenimiento hasta las 10, así que esa es la invitación que tenemos todas las mañanas para ustedes. María René, hoy estamos de manteles largos también aquí en el programa. Muy feliz cumpleaños para ti y buenos días. Muchísimas gracias, Anitza. Sí, ya llegamos a otro año. Muchísimas gracias, Anitza. Y gracias a todos en casita por nuevamente estar junto a nosotros. Qué bueno que nos sintonice la mejor de las mañanas, el mejor de los lunes para todos ustedes. Hoy, claro, que vamos a estar repasando toda la información ocurrida durante este azueto, la Semana Santa, imágenes también impresionantes que nos llegan de lugares del mundo. Hablamos de la avalancha en el Everest, 13 personas fallecidas y, bueno, vamos a estar hablando de los guatemaltecos que precisamente se encontraban ahí, su estado de salud, su estado de ánimo. Todo esto lo vamos a estar repasando más adelante. Interesantes noticias sin duda, Ale. Buenos días también. ¿Cómo están? Se te ve muy bien de salud y de ánimo. Feliz cumpleaños. Bueno, ustedes saben, en el cumpleaños siempre hay que estar sonriente, ¿verdad? Pues, ok. No hay que atraer esa energía positiva para otro más. No te hacemos camorra porque no es apropiado para ti. Todavía no, todavía no. En la pausa. En la pausa. Pero despuesito, sí. Qué bueno verlas, ¿descansaron? Sí, descansamos. ¿Usted qué tal? Se renovaron bien, gracias a Dios también. Yo hiberné. Dormí, dormí, dormí. Ay, es que eso se trata también, ¿verdad? De aprovechar. Delicioso también, sí. Ese fue mi feriado, así que qué bueno verlas. Feliz cumpleaños. Vamos a platicar del clima, ¿les parece? No, va a estar ahora. Calorcito todavía. La Semana Santa termina, pero el verano, sí. ¿Cómo estuvo la Semana Santa? Yo me fui a El Salvador. Un calor increíble. ¿Cómo estuve? Porque estábamos preocupados de que iba a ser. Había calorcito también. Hubo calorcito también, viento fuerte por momentos, como que alternado. Es raro, la verdad es que estuvo raro, pero prevaleció el calor y va a seguir, de hecho. Muy bien. Vamos a platicar de esto. Dentro de un ratito nada más, muy buenos días para todos, para ustedes también, por supuesto. Vamos a platicar del clima, en efecto. Fíjense que sí, la temperatura actual es de 16 grados centígrados y la sensación térmica real es de 14 grados centígrados a esta hora. Vamos a platicar un poquito de esas condiciones que prevalecen en Guatemala, aunque haya pasado la semana mayor, pues sí, el verano sigue. Y esa transición que vamos a vivir dentro de unas semanas para la época propiamente húmeda, está pues ya a todo lo que da. Fíjense ustedes que para este día, con red de Incibume, han pronosticado, pues, que continúa el ambiente cálido y la entrada de humedad por ambos litorales. Y para este día, específicamente para lunes, se espera lluvia y actividad eléctrica por la tarde hacia el área del suroccidente y la boca costa del territorio guatemalteco. Fíjense que el sol ya salió, salió a las 5 con 48 y se pone esta tarde a las 6 con 17. La probabilidad de lluvia para hoy del 30 por ciento y, como le digo, se concentran esas posibilidades, sobre todo en la boca costa y suroccidente de nuestro país. La máxima temperatura que alcanza hoy Ciudad de Guatemala hacia el mediodía es de 28 grados centígrados y la recomendación tiene que ver con lo siguiente. Pues sí, se esperan tormentas aisladas en parte del territorio nacional, aún así podrían registrarse altas temperaturas durante el mediodía, como le decía, con una máxima de 28 para Ciudad de Guatemala y Zacapa y áreas como Chiquimula también, e incluso el puerto de San José, más allá de los 30. Lo platicamos más adelante, son las 5 con 52. Muy buenos días para todos. Feliz inicio de esta semana de Pascua. Gracias, Ale. Ya tendremos esta información enseguida, la seguiremos repasando a profundidad, pero también tendremos otros temas en contexto. Hay que empezar a poner esos temas en contexto, yo sé que queríamos un descansito, pero aquí va. Ya terminó el descanso, regresamos a la realidad y también lo hacen los diputados. Todos ellos, recuerden, se tomaron un día extra de este azueto, pero hoy se supone regresan a sus labores, regresan ya al Congreso para continuar con una agenda. ¿Qué habrá dentro de esa agenda? Porque sabemos también que hay una interpelación en camino. Nosotros esta mañana vamos a estar analizando lo que los diputados llegan a hacer este día, que retomen sus labores y cómo quizá esa interpelación va a afectar la agenda que tienen esta mañana. Vamos a estar hablando con nuestro compañero Ben Keichi, que todas las semanas, todos los días se dedica a monitorear lo que ocurre en el Congreso y él nos va a estar comentando sobre esta agenda que parece estar cargada. Y claro, con muchos tópicos, muchos temas que atender y veremos si los diputados lo logran esta semana. Estaremos pendientes del análisis de esta noticia, pero también tenemos información deportiva. Un fin de semana muy activo, incluso desde el miércoles, muchos guatemaltecos disfrutando de varios partidos. Y es que sí, tenemos la jornada 21 del torneo Clausura. Les presentaremos los encuentros y los resultados. Y por supuesto que también tenemos que hablar de lo que sucede con el deporte internacional y la liga española. Y un poco de Fórmula 1 también para los fanáticos. Todo eso estará hoy presente aquí en Vida de la Mañana. Gracias, Anissa. Bueno, toda esta información entonces, más adelante, la información deportiva y mucho más. Pero también tendremos otras noticias, como ya los tenemos muy bien acostumbrados. Aquí lo tenemos entonces, que vamos a ver esta mañana. Inventos, tecnología que, bueno, nos dejan darle vida a nuestros dibujos. Miren nada más, este lápiz puede darle vida a lo que nosotros dibujamos. Se aburrió de dibujar en ese papel, necesita ya crear otras dimensiones, una 3D, por ejemplo. Bueno, este lapicero le va a ayudar a hacer precisamente eso. ¡Qué curioso! ¡Qué lindo! Y además también el vuelo de Buzz Lightyear. Ya es posible, aunque usted no lo crea, también tenemos estas imágenes. Este invento que a muchos le sacará una sonrisa y a lo mejor cumplirá algunos sueños. Estos avances tecnológicos los tendremos también aquí en Vida de la Mañana para no perdérselos. Bueno, todo esto va a ser más adelante, siempre compartiendo esas notas curiosas. Pero también empezamos semana y empezamos a recorrer las calles. Ya se está reportando congestionamiento, estamos regresando todos a nuestra rutina diaria y es por eso que en Vista Hermosa Zona 15 ya se reporta movilidad vehicular, sobre todo muchos vehículos descendiendo de carretera a El Salvador. Esto está sucediendo en estos momentos. Nos vamos a otra arteria, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces en la San Juan? Y la 33 Avenida en la Zona 7, aquí lo tiene usted en pantalla. Por ahora se ve fluido el tránsito, salvo algunos vehículos que están quizá parados allí en el camino. Bueno, sí se reportan entonces estos congestionamientos y mientras pasen los minutos se va a poner el congestionamiento un poco más fuerte. Así es que tome sus precauciones antes de salir de casa. Seguimos avanzando, hay otros puntos importantes y los ponemos en pantalla para que se entere lo que sucede en Boulevard Liberación y Quinta Avenida Zona 11. Allí vemos que por el momento usted puede pasar por este punto sin ningún tipo de problema. Ya se habilitará el carril reversible que justamente pasa por acá y estaremos viendo que ayuda a que no se reporte tanto problema de congestionamiento, sobre todo para los vehículos que se dirigen hacia el oriente. Esto es ingresando de occidente hacia nuestra ciudad capital. Y el crucero Lourdes, ahí lo tiene usted en pantalla en la zona 16. Así se ve este panorama desde muy tempranito, 5.56. Los conductores que van a tomar esta arteria lo pueden hacer por ahora con tranquilidad, con facilidad. Y tenemos la calzada Roosevelt para ustedes. Pensaba tomar esta vía, hay que salir con tiempo entonces, pues ya se reporta complicación severa. Muy distinto el panorama que vivíamos hace algunos días atrás cuando la ciudad estaba de alguna manera desierta. Pero ahora ya regresamos todos a estudiar, a trabajar y eso también se refleja en las calles con fuerte congestionamiento en las principales avenidas, calzadas y calles. Y también se refleja en los mapas y esa comunidad de Waze que todas las mañanas Alejandro repasa. Alejandro, vamos contigo para que nos cuentes cómo se ve ese mapa. Hoy sí, ya hay rojito, ya hay actividad. La verdad es que no hay colores todavía y no deberíamos confiarnos porque sí hay bastante congestionamiento porque los símbolos están indicando que hay mucha acumulación vehicular en puntos como la ruta interamericana que más adelante se convierte en calzada Roosevelt y que vamos a ver a continuación. Creo que nos concentremos en este punto, por favor, mi querido Luis, para que veamos la gran acumulación vehicular que hay en la carretera a Occidente o esta ruta interamericana que bien conocemos. Miren todos los reportes de acumulación vehicular que hay en este punto y novena avenida de la ruta interamericana y que más adelante, como les digo, ya empieza a conocerse como calzada Roosevelt en sentido oriente. Vean ustedes la gran cantidad de acumulación y vean también cómo más adelante se percibe más o menos lo mismo. Vean ustedes el Boulevard El Caminero y otros puntos interesantes del área de Misco que también tienen reporte de acumulación vehicular con 39 kilómetros por hora como velocidad máxima, aunque considerando las circunstancias, eso es una velocidad bastante aceptable a esta hora. Vean ustedes cómo si seguimos avanzando sobre la calzada Roosevelt para ver un poquito de lo que pasa con la San Juan también. Hay acumulación vehicular y presencia policial en ambas calzadas con fuerte congestionamiento incluso también en el área del periférico. Por los colores, ahorita es difícil identificar en qué áreas estamos, pero les cuento, esta es la Roosevelt, esta es la San Juan, esto que estamos viendo en este punto es el área del periférico. Para que ustedes vean, incluso aquí a la altura del Country Club están reportando alguna situación en particular, vamos a ver de qué se trata este reporte. Y se dice que es un vehículo detenido en el anillo periférico y que está ocasionando problemas, sobre todo para la gente que se dirige hacia el sur de la ciudad de Guatemala a través del anillo periférico y que quieren llegar, por ejemplo, a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ignoro si hoy la universidad reanuda actividades, pero ya hay problemas de movilidad hacia ese punto. Si lo vemos detenidamente aprovechando este viaje que estamos haciendo virtualmente a través de Comunidad Waze Guatemala, vemos también un poco de la calzada Raúl Aguilar Batres. Este punto es el Aguilar Batres para que ustedes lo consideren, sobre todo en el punto que lo aproxima hacia el Trébol, la Avenida Bolívar y el Boulevard Liberación, acumulación vehicular a esta hora, cuando pues falta un minuto apenas. No, ya no, son las seis en punto en este momento y ya hay bastante acumulación vehicular en gran cantidad de puntos de la ciudad de Guatemala. Vamos a analizarlo más adelante a través del mapa de la Comunidad Waze Guatemala y de los Wazers o los usuarios que nos van contando pues en tiempo real y minuto a minuto lo que sucede con la movilidad vehicular en Ciudad de Guatemala. El lunes de Pascua pues esperaba una fuerte congestión vehicular y se está cumpliendo. Gracias Ale, más adelante regresamos contigo para seguir monitoreando esta comunidad. Por supuesto, tendremos detalles para los que ya tienen que regresar a trabajar y quieren ver cómo se está comportando la calle, pero también tenemos que hacer un poquito de historia. ¿Les parece? Repasemos lo que sucedía 1-21 de abril, pero algunos años atrás. Exactamente, vamos, empecemos con esta lista. Repasamos entonces esas fechas importantes. En 1519 Hernán Cortés desembarca en las costas de México. Mientras tanto, en el año 1836, la Batalla de San Jacinto, Texas, se independiza definitivamente de México. En 1987, la Asamblea Nacional Francesa aprueba el Tratado Franco-Británico para la construcción del túnel bajo el Canal de la Mancha. Y en 1990, Juan Pablo II inicia su primera visita a Europa del Este, con excepción de la realizada a Polonia, su país natal. Y sucedía un día como hoy, ya días también, pues de un hecho muy importante para estos dos papas. Precisamente, esta semana entonces, empiecen ya todas esas festividades, esos honores que nos llevan a la calinización. Sin duda, aquí lo estaremos repasando también. Ya Prensa Libre llega a nuestra mesa de trabajo, a lo mejor usted ya la tiene también en su casa y la vamos a repasar juntos. Prensa Libre presenta... Titular central, esta mañana, Autopista Palín, solo 9 millones de quetzales ha recibido el país en 14 años. Concesión lesiva, constructora en cambio, ha captado 905 millones de quetzales. Y vamos a ver esta fotografía central. Miles escucha el mensaje. El Papa Francisco pide durante su discurso en Domingo de Pascua, ante miles de fieles. Acabar con el hambre, agravada por conflictos en todo el mundo. Mientras tanto, vemos otros temas de actualidad. Rezago en transparencia. Pese a que lleva cinco años de vigencia, la ley de acceso a la información está ahogada por la opacidad y burocracia estatal. Además, los préstamos crecen 12% del total de créditos que se otorgan en el primer trimestre. Los de mayor dinamismo fueron del gas, electricidad y el agua. Y en información deportiva, Xuchitepeque sorprende al campeón. Ven a dos veces cero a dos a cremas de visita y evitan que los cremas sean líderes. Nos vamos ya al interior de Prensa Libre para seguir analizando otras noticias. Así es que, ínfimas regalías por autopista. Desde el 2000, concesionaria Amarnos ha recibido 905 millones de quetzales. Así como lo lee, unos 10 mil vehículos circulan a diario por la autopista Palin Escuintla, que construyó el Estado de Guatemala. Pero que...